Música Bueno, estamos finalmente en lo que es el último programa de este ciclo que ha durado prácticamente dos años que ha tenido casi tres temporadas para nosotros es un momento muy emotivo, muy lindo también un... si se mezclan un montón de cosas pero es una despedida que queríamos tener de alguna manera y agradecemos muchísimo a las autoridades del canal, del cable que nos han permitido estos minutos como si fuera un programa normal para poder contarles a ustedes un poco nuestras inquietudes, nuestra despedida pero también agradecer a un equipo muy grande de gente si bien nosotros somos tres los que llevamos adelante este proyecto también hay mucha gente que nos ha ayudado en una gran medida y con mucho aliento yo empezaría agradeciendo a los amigos y después nos despedimos yo quiero agradecer fundamentalmente a Nicolás Maiolo esto en nombre de todo el equipo que ha hecho Cartago Nicolás Maiolo que nos ha cedido todo este tiempo sus herramientas de trabajo para poder llevar adelante Cartago a Jorge Leibovic a nuestro querido Leibo que también nos insufló mucha adrenalina y mucha autoestima para salir a buscar la plata para hacer el programa a Juan Pizalas que es un gran compañero de trabajo pero también nos regaló prácticamente un trabajo de edición que muchos se matarían por tener un trabajo de edición él a nosotros nos regaló una apertura indudablemente a Leonardo Fraternalli quien nos abrió las puertas una vez más de cablevisión ahora teledigital al revés ¿no? al revés era y sin ningún tipo de condicionamiento solamente respetando la pasión y las ganas de trabajar que tuvimos todo este tiempo y que nos dijo chicos vengan así que eternamente agradecidos a Leo a Héctor Navarro que nos regaló la música que nos acompañó Héctor Navarro miembro fundamental de la estafa DAP que también le está yendo y tan contento nos pone a Verónica Viegas una gran amiga, una compañera de trabajo que también nos regaló su talento incondicional Ani que estuvo todos los programas ayudándonos a que se vea un poquito mejor con el maquillaje y fundamentalmente con su cariño que eso es importante a Bruno Piatti que nos ayudó también a manejar todo lo que tiene que ver con fotografía edición dándole a mando incluso más de una vez ayudándonos a las corridas sin ningún tipo de problema como hacen los amigos Alejandro Lara el Ale Lara que nos regaló su voz a Seba Valero que también nos ayudó más de una vez en las incontinencias de Cartago a los chicos de Frame a Sebastián, a Rodrigo a Juan y a Jackie fundamentalmente a Jacqueline a Yelén no quiere dejar de agradecer a todos estos amigos porque también nos han ayudado en momentos de extrema necesidad los chicos de la planta de Neuquén Capital a Lucha Aguilera también que ha estado presente en mayor o menor medida pero ¿qué dije Aguilera? Lucha Videla perdón Lucha Videla una gran amiga de nuestro programa y después a nuestros amigos auspiciantes Aten Provincial incondicionales de Cartago los que primero entendieron y los que nunca abandonaron la idea de acompañar a nuestro programa Alfredo fundamentalmente a los chicos de Hados a Laura Alcalde a Marta Gómez a Fernando Spolianchi que nos han ayudado muchísimo otra cooperativa de trabajo que nos ayudó en Cartago a los chicos de Sanón a la gente de Tábano Azul a los partidos políticos que también nos acompañaron sin pedir nada a cambio solamente han hecho su aporte para ayudarnos al MUN al Frente Grande a Libres del Sur a los chicos de Aten Capital a Hugo y a Susana fundamentalmente y después nuestros amigos CAE Babilon Libracos Óptica Neuquén Comaue Rock la página web de 8300 que también publicaron nuestros programas a los amigos vascos de Cuba Información que publicaban Cartago a Caos en la Red.net a Barricada TV a Natalia Vinelli que también difundió nuestro programa ya en Capital Federal a Rebellion.org un sitio madre de toda la contrainformación que también publicaba los programas de Cartago y a Checho Arregui también de Zapala que emitía Cartago en TVCOP y fundamentalmente en esta parte final me lo tengo anotado a los chicos del U5 nuestros compañeros de trabajo de Meteoro y mío y de la ex Rock & Pop que ya no está más pero que también fueron parte de Cartago especialmente yo también tengo que agradecerle mucho a mis papás a Horacio y a Luisa y a las dos personas más importantes de mi vida en este momento a mi María y a mi Simoncito a mi hijo llegamos al final de una experiencia que nos ha servido primero para entender que estamos atravesando una etapa de tantas turbulencias lo cual se nos ha hecho imprescindible y hasta completamente necesario trabajar en medios de comunicación hay verdades que tienen que ser contadas hay verdades que tienen que ser relatadas hay verdades que pueden ser documentadas me parece que el hecho de que hoy Cartago tenga un canal en Youtube también tan visto que pueda trabajar en las redes sociales que se mantenga sobre todo por encima de estas contingencias que ahora por un tiempo no vamos a estar al aire hace que nosotros estamos fundamentalmente preocupados por la documentación la documentación hoy es una tarea política queremos fundamentalmente que documentar estas necesidades hablar con intelectuales con luchadores con trabajadores transmitir estas imágenes de algunos documentales que a veces eran desconocidos y que hoy pudieron ser transmitidos con mucha libertad a través del cable nos ha transformado en esa acción política la documentación y también tenemos que agradecer al cable ustedes saben que nosotros tenemos una posición muy conocida por aquellos que nos escuchan en radio y por aquellos que nos ven por televisión respecto a la ley de medios sin embargo es de caballeros decirlo jamás tuvimos ningún problema con ninguno de los programas de Cartago jamás ninguna de las emisiones ni siquiera las más fuertes fueron en algún momento objeto de observación siempre tuvimos la mayor libertad de trabajo creo que es necesario dejarlo en claro eso más allá de nuestra postura política ética incluso les diría hasta humana respecto a temas que hoy son trascendentales en los medios de comunicación Cartago ha sido esta experiencia en estos años nosotros hoy que nos estamos despidiendo no podíamos dejar de mencionar que lamentablemente en la televisión abierta hasta este momento eso no existe para programas como el nuestro para intentos de comunicación como el nuestro todas las puertas de comunicación han estado cerradas en televisión abierta salvo en el cable sea con Circus sea con Roma sea con Cartago todos estos intentos de mostrar una realidad que indudablemente no es mayoritaria en los medios masivos ha sido completamente negada salvo en el cable quizás sea ahora también que en algún momento los canales de televisión abierto y fundamentalmente los medios mayoritarios tengan esta brisa de libertad y esta necesidad de mostrar otras voces sin pedir nada a cambio obviamente solamente la pasión por el trabajo como lo ha hecho el cable todo este tiempo llegamos entonces a este final nosotros nos vamos a despedir si hay lugar verán algún pequeño documental de regalo en la parte final chiquito para que no se enoje tanto la derecha ahora que nos vamos que también se van a enojar porque no van a tener con quien pelear pero más allá de los chistes un abrazo eterno a todos los amigos televidentes que nos han acompañado con pasión con la misma pasión que pusimos nosotros todo este tiempo con la misma pasión que ponemos en todos nuestros trabajos en la radio en la página web en donde sea no dejamos nada librado al desgano y hacemos nuestra la máxima de Rodolfo Walsh por prepotencia de trabajo todo esto es por prepotencia de trabajo así que la despedida tiene que ser precisamente hasta siempre un encuentro en el que seguramente estaremos por esta pantalla o por alguna pantalla pero siempre con esta vocación de informar precisamente documentar y sentar posturas frente a hechos que nos merecen una respuesta nosotros creemos que es necesario cambiar al mundo pero fundamentalmente hoy es indispensable con eso todo desde el barrio hasta el país esa es nuestra idea amigos oyentes de verdad no es un momento tampoco que no se nos escape la emoción pero acá estaremos seguramente donde ustedes estén buscando algo de información y nosotros intentaremos ver hasta qué punto nos podemos volver a encontrar hasta siempre conmigo 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 conmigo